¿Cómo te va? Sabemos que la novedad, bueno, es obviamente que hay preguntas que tienen que ver con esto, pero específicamente, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que se va a preguntar? Bien, por un lado, respecto a la población LGBT, desde el 2010 se incorporó, el censo se hizo apenas, se había sancionado la ley de matrimonio igualitario, y no se incorporó nada al formulario en aquel entonces, pero sí dejó de ser una inconsistencia cuando una persona, jefe de familia, como lo denomina el censo o el formulario, se encontraba con que ese jefe o jefa de familia vivía con otra persona de su mismo sexo o género. Entonces, en el censo del 2010, se visibilizó o se censó por primera vez a las parejas o familias conformadas por personas del mismo sexo. Este año, va el año que viene, pero empezando a trabajar desde este año, se incorporó, además, que se va a mantener el censar a las familias de parejas del mismo sexo, con o sin hijos, se incorporó la pregunta por la identidad de género de las personas. Específicamente, se mantiene la primera pregunta respecto a sexo, el censista primero le va a decir a la persona cómo viene siendo, en general contesta el jefe o jefa de familia, como lo denomina el censo, y contesta por sí mismo y por los integrantes de ese grupo familiar, le va a preguntar respecto a cada uno de esos integrantes, el sexo, que se refiere al sexo asignado al nacer, y en segundo lugar, y a continuación, si de acuerdo a la identidad de género, esa persona cómo se identifica, y ahí le va a dar seis opciones, y le va a leer las seis opciones, y después de esas seis opciones, la persona va a tener que contestar respecto de cada una de esas personas. Las opciones van a ser mujer, varón, mujer trans, travesti, varón trans, otro, o no sabe, o ignorado, ¿no? ¿Ustedes están, digamos, de acuerdo con todas estas opciones? ¿Creen que debería haber muchas otras, digamos, que tienen que ver con la identidad de género? Mira, la verdad que haces una pregunta muy interesante. Es la primera vez que nuestro país, y es muy importante, va a incorporar la perspectiva y el reconocimiento de nuestros derechos en el censo, con lo cual creemos que como primera vez, nos parece que son respuestas que abarcan varios de nuestros pedidos, seguramente se vayan incorporando más opciones, y hay muchas personas cuya identidad de género por ahí no se encuadra, no se encasilla en estas, pero bueno, está el casillero Otros, para personas, por ejemplo, que se consideran de identidad de género diversa o no binaria, y a su vez creemos que contempla las grandes categorías de la identidad de género, porque identidad de género tenemos todas las personas, puede ser que esa identidad se condiga con el sexo asignado en la serie, y en ese caso somos mujeres o varones cis, o no se condiga con el sexo asignado en la serie, no estudia de género, y en ese caso somos varones o mujeres trans, en el caso de las mujeres, quizás Marcela puede contar un poquito mejor eso, pedimos, y eso fue un pedido expreso de las organizaciones, que se incluyera, y eso creemos que es una conquista, en la opción de mujer trans, la categoría travesti. A ver, te pregunto a vos, Marcela, soy Federico, ¿cómo te va? A vos, Marcela, o a Florencia, a cualquiera de las dos, en lo práctico, porque es importante también que la gente sepa, y que lo cuenten ustedes, ¿para qué nos sirve esto? ¿Para qué sirve esta nueva categoría? A modo de, por supuesto, siempre los relevamientos, y siempre cualquier tipo de censo son importantes a nivel social para pensar en el futuro, para establecer políticas nuevas, pero esta puntualmente, esta nueva pregunta que se incorpora, ¿para qué es tan útil? Bueno, primero, muchísimas gracias, y yo creo que este trabajo de 100% diversidad de derechos y de todas las organizaciones que integramos en la red nacional, como la Rosa Naranja, quien les habla, junto con Index, ha sido importantísimo. ¿Por qué? Porque es la primera vez en la historia que se va a visibilizar a la identidad trans y travesti en un censo nacional que luego se va a transformar en una estadística, vamos a saber cuántas personas trans y travestis existen en Salta, en Tierra del Fuego, en Córdoba, en Capital Federal, en todo el país, y a partir de allí se podrá diseñar un conjunto de políticas públicas que no solo que nos visibilicen, sino que nos saquen de la marginalidad en donde se encuentran la mayoría de las personas trans y travestis que estamos completamente aisladas de los derechos civiles fundamentales, derechos civiles como el trabajo, como derechos económicos, el trabajo es fundamental, derecho a la salud, derecho al estudio, y bueno, nada, creo que es muy importante este paso que ha dado Index, junto con las organizaciones sociales, en visibilizar la identidad de género. Vos lo dijiste, Marcela, es un paso, ¿no? No implica automáticamente saber o tener estadística que las mentes se abran y que las instituciones funcionen como debieran funcionar, ¿no? Entonces, es otro paso, quizás es el segundo o el tercero. Bueno, la verdad que entendemos que seguimos en una sociedad donde existe mucha discriminación, existe mucha violencia hacia las personas trans y travestis, ustedes saben que llevamos en lo que va del año 2019, 54 muertes de personas trans y travestis, muchos crímenes de odios, y bueno, eso lo podemos detener, pero no lo vamos a detener si no sabemos quiénes somos, cuántas somos, dónde estamos, y qué es lo que tenemos que hacer por todas nuestras compañeras. Marcela o Florencia, entiendo que hoy el único conocimiento que hay en cuanto a conocer cuál es la población es la de organizaciones como las de ustedes. ¿Cuál es la población hoy que ustedes tienen censadas? Y si se puede hacer una estimación de la real a partir de lo que ustedes conocen. No, eso es básicamente lo que va a permitir el censo, es una obligación del Estado tener estadísticas sistemáticas y desagregadas de la población, de toda la población, y se incluye a la población LGBT y sobre todo a la población travesti y trans por la discriminación histórica y estructural. Entonces, como vos decís, hay relevamientos de las organizaciones sociales, por ejemplo, que comentó Marcela respecto a los travesticidios y los crímenes de odio, pero el INDEC, después del 2010, en el 2012, junto con el INADI y con organizaciones sociales, hizo una prueba piloto en La Matanza, donde se censó a población de travesti y trans y sobre todo a las condiciones de vida de las personas. Quizás Marcela puede contar un poco los resultados de esa investigación, pero es una investigación parcial y fue una prueba piloto en La Matanza. Después se hacen algunos estudios desde el Estado, pero segmentados, y la verdad es que es una responsabilidad del Estado y una obligación. Y esa es la primera barrera que estamos cruzando. Y en segundo lugar, que además de saber cuántos somos, cuántas somos y dónde estamos, también vamos a poder entrecruzar esa variable con cómo conformamos nuestros grupos familiares, si tenemos vivienda o no tenemos vivienda, qué edades tenemos, cuál es nuestra situación de salud respecto a su cobertura o no, de ocupación, y en función de eso, reclamar las políticas públicas necesarias y la reparación de la vulneración histórica de derechos. Importantísimo. Me parece que esto es un paso más que importante y sobre todo porque en la región y en la Argentina es menor, pero ha habido el avance de algunos discursos de odio y demás que por suerte en Argentina son expresiones minoritarias, pero la posición del Estado claramente en dejar de ignorar la existencia de esta población y este derecho a la identidad de género es una respuesta fundamental para combatir la violencia. Absolutamente.